vamos a ver exactamente vamos a ver y ahí se paró, miren amigos, bienvenido nada más a su canal hoy les traemos, mira amigos el regalo que me trajo la navidad, pues el fruto de mi trabajo esto yo lo vi en Tik Tok y lo pedí por Amazon es el Hover Aider X1 está, miren chulada este drone amigos no necesita vamos a tirar esto ahí una aplicación para volarlo o control remoto este vuela a través de inteligencia artificial no pesa es muy pequeño miren no creo cuántos gramos pesa pero y las hélices vienen protegidas entonces no hay peligro que se vayan a lastimar si choca con un árbol aunque este drone nunca va a chocar con un árbol mira, trae dos baterías trae su propio cargador vamos a ver si vamos a sacar oh aquí está el cargador y también trae el cable para cargarlo también chulada le vamos a colocar la batería vamos a tener que cuidarnos bien acá tiene las espigas vamos a ver así y ya lo programamos bueno mini programera porque no no lo puede programar bien este vuela a través del reconocimiento facial entonces acá tiene los botones de apagado y encendido acá tiene la cámara y yo una cámara acabado también puede grabar videos de forma vertical de forma frontal tiene dos modos de seguimiento de follow me no puede seguir por la parte de atrás o el o el drone va volando adelante de usted y lo va grabando hacia atrás usted va así de esta forma o el modo este órbito órbito está orbitando a la hora de usted grabando se puede estar pescando yendo fishing casting o puede estar haciendo otro tipo de actividad vamos a ver qué tal estaba muy cerca del teléfono fue mi culpa entonces vamos a ver acá hoy sí ahí tenemos el drone amigos en frente de mí ahí está el drone grabando el detenido no hay ningún control ninguna aplicación y para aterrizar me tengo que tener la mano en frente de mi cara y allí automáticamente el drone se apaga chulada usted puede ir caminando en un lugar no sé a donde usted quiera pues en el bosque o en la ciudad y él lo va a ir siguiendo y acá hay más personas no lo va a perder ya que se funciona a través de el rostro a través de el reconocimiento facial ahora vamos a poner en modo órbito a ver qué qué dice pues vamos a elegir qué forma queremos eso es para seguir en la parte de atrás de uno y aquí es va a estar orbitando alrededor de mí como le escuchamos otra vez acá tiene que estar enfrente de uno la cámara 1.5 metros orbit mira amigos ahí está ahí va a estar y ahí empieza el dron a grabar amigos enfrente de mí ahí está actualizando todavía ahora ahí no va a tocar con el celular ya que se va a hacer su camino no va a tocar bueno creo que me equivocé bueno no se puede la falla pero si tiene que hacer orbit no sé por qué no orbit a mí 1.5 metros orbit 1.5 metros ahí viene para acá 1.5 metros ahorita lo vamos a programar amigos en el modo de seguir no en modo vertical vamos a ver bird eye custom hover zoom out follow orbit bird eye vamos a ver qué dice 7 metros bird eye esa es la forma vertical y vamos a ver qué distancia alcanza vamos a decir vamos a decir vamos a decir para abajo vamos a programar bien la cámara que no está programada estamos a ver otro tipo de de seguimiento yo creo por la parte de atrás vamos a ver vamos a grabar con este con otra cosa siempre con celular pero de otra forma ahí tenemos ahí tenemos ya el drone que va a poder estar siguiendo durante 5 minutos mientras usted puede ir disfrutando de un hermoso paisaje ahí viene exactamente detrás de mi viene ahí viene podemos captar bellos paisajes como este acá de del lago ahí está el drone exactamente detrás de mi puede estar siguiendo por alrededor de 5 minutos amigos sin necesidad de una aplicación sin necesidad de un control remoto no más funciona a través de él el reconocimiento facial para que el drone se detenga lo único que usted tiene que hacer es extender la mano exactamente enfrente de usted y el drone va a venir automáticamente a su manita y el solito se apaga la batería dice que dicen las instrucciones que trae un un rango de perdón este una duración de 11 minutos lo cual yo creo que exagera un poquito que nos muestra como 7 8 pero viene con dos baterías pero para grabar un video pues corto más que suficiente si usted quiere grabar videos grandes pues este hay que ordenar más baterías y no más trae 32 gigawatts pero usted lo puede ir borrando los videos o fotos que ha tomado a través de la aplicación para los videos ahí si usted va a necesitar la aplicación pero para volarlo no usted nomás borra lo que subió lo que tomó pero con el drone ya se vuelve a limpiar la memoria te lo vamos a parar vamos a ver exactamente el frente de usted mire vamos a ver ahí viene ya hizo pero miren ahora vamos a hacer otro tipo de seguimiento vamos a apagar esto apagate apagate el drone está volando y mire me va a seguir exactamente por la parte de enfrente este para acá bebé pero vamos para entonces ella se va alejando y así de esa forma él me viene grabando aquí y él me va siguiendo allí tiene que seguirme por adelante no sé por qué no quiero funcionar bien ahí está miren y ahí va el drone hacia adelante le costó un poquito para actualizarse pero si me va a ver a lo mejor es por el celular yo creo que hace interferencia porque me pongo enfrente de la cara ya que el drone funciona a través del reconocimiento facial ahí va hacia adelante miren esto es muy bonito amigos entretenido fácil de usarlo sin aplicación y sin control remoto nomás utiliza la aplicación para ver los videos y fotos y para programarlo una vez nomás y después ya la necesita ahí está chulada pues bendiciones feliz año nuevo los quiero mucho y adiós pues hasta la próxima vamos a hacer un de pesca ahorita vamos a ver si agarramos algo si agarramos algo vamos a ver qué día eso lo cocinamos a ver si mañana vamos a hacer una cocina bueno pues amigos bendiciones que Dios los bendiga